Hola, hola gente, ya volví, que creen que? Que ya fui a abrir la cuentita Bien, ahora les voy a dar a continuación Les voy a dar a continuación, les voy a freír los frijoles Yo ya, yo ya previamente Puse la cazuelita, miren, una cazuelita de barro, le puse poquito aceite Si tuviera manteca de cerdo, pues queda todavía más, más Rito Yo al aceite, para freír los frijoles Me pongo, para que agarren un sabor todavía más rico Unos cuantos chiles puya Miren, primero doro los chiles puya en el aceite Miren Los doro en el aceitito Para que suelten Ay, perdón gente, me saltó el aceite, el chile tronó Ay, me quemó bien feo Ay, gente, perdón por las fallas técnicas Pero, ay, este chile perro Van a quedar bien ricos estos frijoles, nada más por ese detalle Ay, me quemó bien feo el aceite, gente La verdad, ahorita me voy a poner vitacilina Ay, que buena medicina Miren, ya tengo el, 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 el aceite caliente Aquí están los frijoles ya cociditos Que es mi gente que les había comentado en el video, en el video anterior Que iba a ir a A comprar la pintura para, para, para pintar la fachada La coyota no vino Este, cancelé mi, mi, mi presentación del día de hoy Para grabar en el canal de la coyota y su manada Este, y yo iba a ir a comprar la pintura Para, ay, me quemó bien feo el aceite Me saltó bien feo Estaba bien caliente Bueno, miren Aquí ya voy a poner Los frijoles Los frijoles los voy a vaciar De a poquito, miren Ay, ay De a poquito en el aceitito Yo así los pongo poco a poco, miren Y luego primero machaco una parte, verdad Ya ven que yo no tengo aquí un, un, este Un machacador Como tal Entonces, con una ollita de barro Ya los empiezo a machacar Entonces les decía, este Iba a ir a pintar este ahí en el local Pero Fui a abrir la cuentita La cuentita para que Pues ya tener este Ya tener en donde Con la gente que tenga esa disponibilidad De Pues si, verdad De Que quiere, que quiere y puede Este, ayudarme Les pido una disculpa No he, no he quitado No he silenciado las notificaciones Y si llega a haber algún sonidito Pues este, les pido una disculpa, verdad Porque Porque les digo Pues yo soy totalmente nuevo en esto Y esto, poco a poco Tiene aquí Ay, disculpen los ruidos de fondo Pero es que este niño Es bien berrinchudo Ya ven que los niños chiquitos Se amachan Y quieren Lo que, o sea Quieren lo que ellos dicen, verdad Y como su abuelita Es bien consentidora Porque miren Mi hermana Nada más tuvo Bueno, mi hermana tuvo Tres hijas Mujeres Y ella siempre Siempre quiso tener un niño Un niño único hombre Pero Dios le mandó Puras mujercitas Y como mi hermana fue Este, fueron partos Por cesárea Pues ya ven Ya saben Este, que nada más Tres Y ya, verdad Entonces mi hermana Siempre se quedó con las ganas Con el deseo de ser madre De un De un varón Entonces cuando llegó Este niño a su vida Pues es hijo De su hija De mi sobrina Es un nieto de mi hermana Este No, pues ya sabrán Bien consentido El niño Y como mi hermana Vende dulce Ya saben Vende dulcitos Pues también para Para sacar el pesito Este Ay no El niño quiere dulce Si quiere dulce A cada rato Y no Pues tanto dulce Un niño No, gente bonita No, no es bueno Para la salud de los niños Tanto dulce Pero como el niño Les digo Se amacha Y por eso esos gritos Porque el quiere dulce Si no le dan No le dan Primero su comidita Y luego ya que comió Entonces ya un dulcecito Pero ya muy después Y uno hay O sea Muy a las A las Bueno Les decía de la cuentita Verdad Me dijeron que con Que con 50 pesitos Podría abrir una cuenta Pero luego me dijeron Que esa cuenta no No me iba a servir Para la gente Por ejemplo Gisela Este Gisela que vive en España Mike La gente que vive Fuera de México Me dijeron Que esa cuenta No me iba a ayudar Para que esa gente Me pudiera Pues hacer algún depósito O algo Si tenía la voluntad De hacerlo Entonces me dijeron Que tenía que abrir Una cuenta Pues me dieron Otro nombre De la cuenta Y este Y dije no Pues bueno No verdad Háganme el favor De abrirme la Y no Pues lo que tenía Contemplado Para comprar la pintura Pues este Lo invertí En la cuenta Entonces pues yo creo Que hasta mañana Entonces voy a ir A pintar Hasta mañana También ocupo Unas lámparas Para el local Porque el local No tiene lámparas Nada más tiene Un socket Para el foco Pero pues son Un foco Que no me voy a ver Miren gente Entonces yo ya Machaque los frijoles Ya machaque los frijoles Miren Entonces Les digo Voy poniendo De a cucharada De frijoles En la En la cazolita Pero si les quedan Muy secos Entonces pues ya le ponen Un poquito más caldito Verdad miren Ya le pongo yo Un poquito más caldito Pues yo creo que Los frijoles Todo el mundo Lo sabe hacer Verdad Pero esto es lo que Comemos en casa Es lo que les digo Yo no les voy a presentar Platillos exóticos Como para Como para sobresalir No verdad O para llamar la atención No Yo les comparto Mi día a día Verdad Lo que Lo que comemos Aquí en casa Aquí con mi hermana Que pues muy amablemente Me permite Este por estos Por estos momentos Este Pues estar aquí con ellos Miren este ya Es la presentación final De los frijolitos Ya le puse los chilitos Y la verdad Queda bien rico Ya quedaron frijolitos También pues para mañana Verdad Como está haciendo Un calorón aquí La vez pasada Se nos echaron A perder los frijoles Gente bonita Y ya Este pues ojalá Ahora si los metan Al refri Verdad Miren gente Entonces este les digo Que fui a Voy a agarrar Poquita coca Voy a abrir Mi cuentita Ahorita les paso El número de cuenta Ahorita les paso El número de cuenta Para que lo anoten Para que lo anoten Miren la verdad Este Les digo yo Yo todo esto Lo estoy haciendo Con mucho sacrificio Porque Porque les digo Ahorita yo Yo lo que quiero Como prioridad Salud Pues es abrir Mi local Ya salió el primer paso Vamos así Paso a paso Miren aquí está Ahorita déjenme Les muestro Aquí está Donde fui a hacer El movimiento Este Y el número de cuentas Se los voy a A dictar Mi sobrinilla Verdad Mis pocos pelos Ahora no están Bien peinados Aquí nomás Que llevan Un poquito Los frijolitos Hay que darle Su movilita Para que no Se nos peguen Verdad El pasilla Les digo El pasilla Me quedó bien rico La verdad Bien rico Delicioso Suculento Prepárenlo en casa La verdad Este Ah miren Ahorita Mirta Un saludo para Mirta Este Me acaba de comentar Porque yo aquí Deje el teléfono Cuando fui a hacer Este El movimiento Este Les digo Para abrir la cuentita Y porque Estoy subiendo El video Que espero Ya lo hayan visto Antes de este Donde estoy dando El paso a paso De las lenguitas de gato Este Y me comenta Mirta Entré y vi un comentario Donde me dice Mirta Que ya preparó Que ya preparó Este Uno de mis platillos La verdad Mirta Muchísimas gracias Yo les digo Este Les agradezco Todo eso Deseo de corazón Que lo que yo les comparto Pues sea de su utilidad Yo lo hago con muchísimo cariño A ver Yo lo hago con mucho cariño Para todos ustedes Gente bonita Porque por ustedes Yo estoy en esto Miren El número de cuenta Es en Banco Azteca Número de cuenta Es 0 2 1 0 1 3 6 2 9 1 6 0 8 2 Bueno Este es el número de cuenta Les digo A nadie nos sobra el dinero La verdad Hasta nadie le sobra el dinero Pero Hay gente que está Que tiene esa Esa disposición Verdad Que tiene esa disponibilidad Que tiene ese Ese don de ayuda Y yo pues muy muy agradecido De que De que De que pues me brinden Esa ayuda A mi también Verdad Salud Disculpen el ruido El El grito del niño Pero pues ya llegó De la guardería Bueno gente bonita Miren Ella es mi hermanita Norma Ella es mi hermanita Norma Ay Ay Ella es mi hermanita Norma Quien muy amablemente Pues aquí me Me tiene ahorita Verdad Pues nada más En lo que yo Primeramente Dios Abro mi negocio Para irme ya A la casa de todos ustedes Mi hermanita Norma Y yo Pues siempre juntos Desde niños de la mano Les digo siempre Nos relacionaron Norma y Enrique Norma y Enrique Norma y Enrique Verdad Y seguimos Hasta el día de hoy Siempre unidos Le pido a Dios Que lleguemos a bien viejitos Mi hermana y yo Y pues sigamos igual Así siempre juntos Verdad Bueno ella es su casa Y yo la mía Pero siempre juntos Mira gente Aquí ya están los frijolitos Ya soltó su hervor Ella come por favor Ay el horno Bueno gente bonita Yo me despido De todos ustedes Agradeciendo su preferencia Les digo Ya les dejé El número de cuenta Ahorita en un comentario Este Les pondré nuevamente El número Y la gente Que tenga esa disponibilidad Yo se los agradeceré De corazón Les digo Yo estoy bien Bien entusiasmado Bien dispuesto A seguir creciendo A seguir aprendiendo Y gracias a todos ustedes Que me brindan El honor De entrar a sus casas De ahora ser parte De sus vidas La verdad Muchisimas gracias Dios les bendiga Dios les bendiga Y los siga Los siga cuidando Y beneficiando Verdad Que siempre Dios Este Nos mantenga de su mano Gente bonita Yo me despido Muchisimas gracias Ya les estaré mañana Haciendo uno en vivito O en la noche Este Para comunicarles Pues como va Como va este Como va evolucionando Eso Eso que yo tengo Que tengo Muchisimas gracias Este Que tengo con 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 todo el corazón Con toda la ilusión Del mundo De De lograr este Que todo lo que yo Lo que yo estoy deseando Lo que estoy planeando Lo que quiero para mi Este Se me realice Gente linda Muchisimas gracias A toda la gente linda Preciosa y primorosa Que me siguen aquí en mi canal En youtube Les agradezco de corazón Yo me despido Yo me despido Y esperen por favor El siguiente videito Gracias Gracias Adiós